Hola, bienvenidos a este primer capítulo de Podcast Internacional UAI Global. Mi nombre es Carlos Ramírez y soy Director de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Y esta vez estamos presentando un nuevo espacio de conversación, de debate, de diálogo, de reflexión. Y nuestro objetivo es contar historias y experiencias de protagonistas de la internacionalización. Y por cierto, nuestro primer invitado es un amigo, una persona que cabe, por así decirlo, perfecto en este objetivo de conversar con distintos amigos y profesionales que están en el mundo. Su nombre es Mario Artaza, él es periodista de la Universidad Católica de Chile, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, también ha realizado estudios de posgrado en Austria y en Singapur, ha tenido una dilatada trayectoria, más de 26 años se desempeñó en funciones diplomáticas en el Secretariado APEC en Singapur, director de la Oficina Comercial de la Embajada de Chile en Beijing, ha sido cónsul general de Chile en Hong Kong y Macao. Y desde marzo, justamente en un proceso, en un momento muy importante, crítico, complejo, ha asumido el Consulado General de Chile en Nueva York en una tarea particularmente desafiante en la pandemia global del COVID-19 que comenzó a azotar, todos sabemos, fuertemente Estados Unidos. Y justamente por estos días Mario está allá. Mario, buenos días, ¿cómo estás? Primero agradecerte tu participación en este ciclo podcast y me gustaría, junto con saludar y agradecerte, partir preguntándole en tu situación actual, tu momento más actual, ¿cómo ha sido durante esta primera etapa, estos duros días del COVID-19? Cuéntanos un poco sobre la situación tuya, la situación que ves en Nueva York, ¿qué significa hoy día estar viviendo en una gran urre durante estos tiempos? Gracias, profesor. Gracias por el contacto y un privilegio forma parte de estos contactos que están realizando desde la UAI. Bueno, es muy difícil ponerle palabras a los momentos que estamos viviendo en estos momentos en la ciudad, foco a nivel mundial de la pandemia. estamos con más de 180.000 casos comprobados de contagio, unas 24.000 personas han fallecido, entre ellos algunos chilenos. Hemos tenido compatriotas que han caído obviamente también enfermos de distinto nivel de gravedad. La gente joven, al parecer, logra superar de una manera bastante rápida el virus. No así aquellas personas que presentan casos tales como diabetes, problemas del corazón, sobrepeso. Por lo tanto, es una enfermedad muy compleja. Yo llegué a Nueva York, yo me hice cargo del consulado el 16 de marzo. Y el 18 de marzo nosotros ya estábamos en una emergencia sanitaria ya declarada en la ciudad, una ciudad de 9 millones de habitantes. Pasamos de una ciudad que es conocida por sus luces, por sus restaurantes, por sus bares, por su vida nocturna, cultura, obviamente el desempeño de su bolsa de valores. Todo lo que vibra en el planeta está presente en una ciudad multicultural, multicolor, como es Nueva York. Y debimos adaptarnos muy rápidamente como equipo porque, primero, me conocía muy poco. Es decir, yo era recién llegado a un equipo que estaba ya andando, que sabía lo que tenía que hacer. Y pasamos de un consulado que realizaba ciertos trámites, ciertas tareas en el ámbito cultural, en el ámbito también económico, comercial, a ser un consulado orientado en un 110% a las necesidades y requerimientos de una población chilena que está entre los 35.000 a 40.000 compatriotas en la zona de nuestra jurisdicción, que comprende 10 estados, del noreste de Estados Unidos. Una población bastante diversa porque tenemos compatriotas que llevan aquí en Estados Unidos 40, 50 años, como también tenemos compatriotas que llevan aquí algunos meses estudiando, ya sea a través de beca Chile o estudiando en universidades de intercambio. Incluso tenemos a jóvenes que han venido aquí a mejorar su inglés o a estudiar un semestre o un año su último periodo de enseñanza media. Por lo tanto, tuvimos que trabajar con un número bastante importante de chilenos que tenían, obviamente, distintos requerimientos. El primer requerimiento fue de aquellos que necesitaban volver sí o sí. Y eso fue algo bastante dinámico y también nos colaboró mucho el tener líneas aéreas que estaban operando. Pero a medida que las líneas aéreas comenzaron a cerrar sus operaciones entre Estados Unidos y Chile, los temas se pusieron más complejos. El tema de regresar a casa. Otro problema que tuvimos presente fue el tema de la salud. Es decir, no solamente la salud en cuanto a estar contagiado, sino también la salud mental. Hemos tenido también a mucha gente que en la parte emocional y la parte mental ha sido afectada. Ha habido gente que ha perdido su empleo. Estamos en un país actualmente que más de 25 millones de personas han debido sumarse a las listas, a las filas, a los requerimientos de subsidio por parte del Estado y del país. Por lo tanto, el consulado hoy es un elemento vivo de la comunidad chilena en nuestra jurisdicción. Y estamos presentes en atender desde requerimientos de alimentación, requerimientos de techo, requerimientos de salud, requerimientos de pasaje, de viaje. Y hay también un sello. ¿Cuál ha sido también ese sello? Desde el 16, desde que me puse el overall, los guantes, la mascarilla y todo lo necesario para poder trabajar cara a cara con la comunidad junto con el equipo del consulado. ¿Cuál es el contacto directo? Nosotros como consulado recibimos hoy en promedio entre unos 10 a unos 40 correos electrónicos hoy. En nuestro momento PIC llegamos a recibir 120 a 160 correos al día. Y cada uno de los correos es respondido y se solicita el número telefónico. Y hacemos llamadas telefónicas. Yo soy una persona que creo en el contacto visual como también en el intercambio oral, más que la tecla y la pantalla. Creo que uno de los aprendizajes, una de las lecciones que han surgido de lo que ha ocurrido con esta emergencia, esta pandemia global, ha sido el contacto humano cercano, obviamente guardando el tema del distanciamiento, pero el contacto de cuando se requiere atender una emergencia, que la gente en el otro lado del auricular escuche, en el otro lado de la pantalla que te vea. Eso calma mucho. Y lo que anda buscando la gente en este momento es seguridad, confiabilidad, saber de que la persona del otro lado le va a responder o al menos lo va a guiar, lo va a apoyar. Y es increíble la cantidad de gente que se contacta primero con nosotros a través de un correo y expresa una emergencia muy compleja que uno tiene que leer una y otra vez bien el correo para comprender esta emergencia y de pronto al llamar a la persona, esa emergencia va encontrando respuestas conjuntas. Y eso ha sido muy ratificante para el equipo. Es decir, hemos respondido, hemos logrado dar soluciones bastante prontamente, de una manera conjunta con la persona afectada. Y eso es algo que se ha aprendido muy bien. Mario, justamente pensando en lo que tú muy certeramente nos describes como esta situación, quiero llevarte al plano justamente formativo, del rol que tienen las instituciones de educación superior y la experiencia que tú, como yo relataba en la introducción, tú has tenido por tu trayectoria en distintas partes del mundo hoy día. Y en el mundo universitario hablamos mucho de que estamos formando los líderes del futuro, un escenario cada vez más incierto, que tenemos que fortalecer la formación de habilidad y competencia sobre conocimientos que muchas veces van a quedar obsoletos con una rapidez abrumante. Y quería un poco reforzar eso de que tú desde hoy día, primero desde tu trayectoria, tu experiencia, porque también está el desafío de la pregunta de qué buscan los empleadores desde el mundo de las universidades. Bueno, más allá de la pregunta del empleador, la pregunta se orienta a tu mirada desde la experiencia profesional, de lo que estás viviendo hoy día. Si tú tuvieras que decirnos, mira, las habilidades de competencia hoy día de un profesional que se desempeñe a nivel global, ¿cuáles tú dirías que son aquellas que a ti te han sido fundamentales, muchas de ellas las has estado comentando, para que los jóvenes consideren a... Porque a veces como que nos dejamos llevar con algunas herramientas que si bien es cierto son importantes, quizás no son las fundamentales. Yo te quisiera preguntarte un poco de esas claves, tips, que tú podrías señalarlos por lo que vives, por lo que enfrentas, por este tema del trabajo en equipo, vincularse con la gente, este sentido humano del trabajo que desarrollamos todas las áreas. Yo tuve la oportunidad de participar en un curso de formación para mi grado dentro del servicio exterior hace algún tiempo, y creo que lo que aprendí en ese curso, junto con otros colegas diplomáticos, ha sido fundamental en estas semanas de COVID-19 en Nueva York. ¿En qué sentido? Dentro de los principales desafíos que ha planteado esta pandemia está el tema de la comprensión cultural, que la empatía va más allá de poner una buena cara o de escuchar o de atender con una voz, una forma de llegar a la persona. El comprender de mejor manera y ponerse en la situación de la otra persona ha sido fundamental. Uno. Dos. En cuanto al liderazgo de equipos, también este curso de formación fue muy importante. ¿En qué sentido? El no dejar que siempre sea una persona un objeto de una instrucción. Al contrario. Yo tuve dos días para que el equipo me conociera. Es decir, 16 y 18. 18 estábamos a full. Es decir, pasamos de 10 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora en 48 horas. Y me senté con el equipo, hablamos de lo que estaba ocurriendo, consulté cuáles eran las áreas de experiencia de cada uno, cuáles eran las áreas donde se sentía más cómodo cada uno, y de ahí empecé a consultar qué es lo que también quería hacer cada uno dentro de una visión de equipo, de trabajo en equipo, para abordar las necesidades de la comunidad. Y fíjense que el resultado, la respuesta del equipo ha sido fantástica. ¿En qué sentido? Primero, la confianza de quien les dirige. Cada uno tiene absoluta confianza mía para abordar las tareas que tienen que realizar. Por ejemplo, estamos ordenados en este momento de acuerdo a áreas de expertise. Y las áreas de expertise están conformadas por las personas que tienen que solucionar problemas o desafíos en esos temas en particular, con alguien siempre detrás en caso de requerir mayor apoyo. Lo otro, el tema de información. Uno tiene que estar permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo para dar tranquilidad al cliente del consulado. Es decir, todas las mañanas nosotros tenemos una reunión de pauta muy corta donde intercambiamos lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Yo circulo noticias de distintos medios de comunicación, incluyendo medios oficiales, para que sepan ellos, en caso que se les consulte, dónde estamos situados actualmente en el contexto local, estatal, nacional y global frente al desafío. También estamos empleando mucho el Facebook del consulado. Y en cuanto al Facebook, no solamente información dura, es decir, no solamente la información oficial, sino también hemos optado por incluir, incorporar palabras de aliento de ciertos referentes culturales, deportivos, periodísticos, que den un sentido de cercanía desde Chile hacia la comunidad que reside en esta parte de los Estados Unidos. Tenemos saludos de distintos íconos de la música, del baile, del teatro municipal, invitándolos a participar en las actividades del teatro, de la Biblioteca Nacional para ver archivos. Es decir, tratamos de que la cultura también llegue a la gente y sirva de alguna manera como un bálsamo en un tiempo de incertidumbre y temor, porque la gente tiene mucho miedo en este momento en Estados Unidos. Y la forma de superar ese temor es con conocimiento. Y por último, hay que destacar las habilidades blandas. Y ahí creo que de alguna manera he tenido la suerte de haber vuelto a Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos cerca de 20 años, y de alguna manera esta emergencia, a través de emplear el inglés de una manera casi nativa, ha servido a abrir puertas muy rápidamente cuando ha habido emergencias. Y ese idioma inglés, junto con la habilidad blanda de saber cómo piensa la contraparte americana, cómo piensa la contraparte americana, pero de otra cultura en Estados Unidos, también sirve para enfrentar complejidades. Estamos nosotros realmente viviendo un momento absolutamente nuevo, territorio no demarcado en lo laboral, en lo profesional y también en lo personal. Porque pónganse a pensar, yo hoy comparto un departamentito temporal de unos 30 metros cuadrados con mi esposa, con mi pareja, quien estaba acostumbrado también a tener su momento sola, o su momento también trabajando, o su momento leyendo, compartiendo, y de un día para otro pasó a ser no solamente parte de todo lo que está aconteciendo, sino al emplear el teléfono todos los días, yo andamos con tres teléfonos celulares, dos laptops en este departamentito, ella escucha todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, de alguna manera, su mundo también cambió dramáticamente en la parte familiar, digamos. Por lo tanto, han sido momentos muy complejos, pero también muy enriquecedores. Y estoy convencido que lo que estamos viviendo hoy nos va a servir para ser mejores, no solamente en lo personal, sino también en lo grupal, en lo societal, en lo nacional, en lo global. La hemos pasado mal, pero hemos aprendido a que aún con todo lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor, sabemos cómo sacar lo mejor de nosotros adelante. Y ese desafío es diario. Y eso se transmite en cómo nosotros atendemos a gente, a nuestros clientes, cómo se puede decir la palabra, y también a nuestros colaboradores dentro de la oficina. Esta es una tarea 24-7. Yo comienzo mi día tipo 6 de la mañana, y lo termino usualmente a las 11, pero de vez en cuando tenemos llamadas a las 2 y media, 3 y media de la mañana. Y hay gente que preferiría poner el teléfono en silencio, o no contestar. No, yo he preferido aquí en Nueva York atender la hora que sea, el momento que sea, lunes a domingo. Y eso me da confianza que estamos haciendo un buen trabajo. Me deja tranquilo. Y creo que también eso es muy importante. Si tú estás tranquilo, la persona que te requiere va a estar tranquila. Oye, Mario, bueno, han sido varios tips muy interesantes, ¿no? Desde esta dimensión de la multiculturalidad, la confianza, el delegar, el informar, informarse, el tema de los territorios no demarcados. Yo comparto contigo esta nueva realidad que nos enfrentamos. Como en paréntesis te debo, el saludo no será de una celebridad pública, pero el saludo, la invitación justamente a esa comunidad chilena que quiera tomar, por así decirlo, mucho las iniciativas. No solo la Adolfo Ibañez, sino que muchas universidades chilenas hoy día están poniendo a disposición en formato online. Así que vamos a mandarte esa invitación, ese saludo a la comunidad chilena reciente para que nuestra, por ejemplo, esta semana, nuestra Facultad de Artes Liberales, la Facultad de Psicología, esté iniciando el ciclo. Así que te vamos a compartir también modestamente ese aporte. Oye, y quería justamente preguntarte sobre, tú mencionaste por ahí, dónde está situado Chile hoy en el contexto global. Desde tu mirada, cómo se ve, cómo nos ve en la situación en la que estamos. En particular, tú sabes hoy día que hay una tensión, como en todas partes del mundo, entre este tema de la salud y la economía. En América Latina, la precariedad laboral, hay mucho comercio, digamos, actividad productiva informal, hay una necesidad diaria de salir a la calle. Pero por otro lado, también uno ve una cierta grado de, no sé si llamarlo, inconsciencia de aquellas personas que pudiendo estar en casa no lo están. Veíamos ayer sorprendentemente en las noticias en nuestro país, que hay mucha gente, ayer había una fiesta de 400 personas. Entonces, ¿cómo tú ves desde allá lo que está pasando en Chile? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu apreciación de cómo estamos viviendo, enfrentando como sociedad? Aquí yo no hablo ni de un lado ni de otro, hablo de la sociedad chilena en su conjunto, digamos, desde el gobierno, las autoridades, el mundo universitario, el rol que podemos cumplir y la sociedad civil, por cierto. ¿Cuál es tu mirada? La pregunta es muy buena y la voy a contestar sobre la base de la experiencia que he tenido desde que asumí como cónsul general aquí en Nueva York. Nosotros estamos en el centro en estos momentos del huracán a nivel mundial en cuanto a la pandemia, en cuanto al número de personas que se ha contagiado, el número de personas que ha muerto. Y aquí en Nueva York, la pandemia ha afectado principalmente a aquellas personas de menores recursos, es decir, los afroamericanos, los hispanos, gente que vive en áreas en donde hay residencias, en donde hay cinco, seis, siete personas en un departamento social. Ellos han sido los más afectados. Lo vivido me ha hecho ver un Estados Unidos que yo no conocía de mi etapa antes en Estados Unidos. He conocido a un Estados Unidos en donde hay mucha pobreza y marginalidad, en donde también te inserta la comunidad hispanoparlante, incluyendo la chilena. Hay que ser sincero en que hay en Estados Unidos un número no menor de indocumentados chilenos. Uno siempre cuando piensa indocumentados piensa en los mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, aquellos que cruzan el río grande buscando un futuro. Pero también han llegado y están presentes aquí indocumentados chilenos, en esta parte de Estados Unidos, especialmente en New Jersey. El área en donde más hay hoy casos probados de COVID-19, el área de New York, New Jersey, Pennsylvania y Connecticut. Esos cuatro estados están dentro, junto con California, los cinco principales estados con mayor cantidad de contagios en los Estados Unidos. En Nueva York se ve una disciplina ejemplar. Uno cuando sale a la calle y cuando sale al sudomercado o la farmacia, casi no nota gente caminando por las calles. O sea, los rascacielos, el vidrio, el acero que brilla por los edificios, uno lo puede ver con otra perspectiva. Perdona, pero ayer en las noticias vi en forma preocupante el Central Park. Sí. Con una actividad inusual para la disciplina que tú relatas. Perdona que te interrumpa, me llamó mucho la atención. Sí, pero la gente está igual separada de acuerdo a un distanciamiento. No me gusta usar la palabra distanciamiento social. No creo que el distanciamiento social es una palabra acertada. El distanciamiento físico es más. Porque el distanciamiento social es que yo no te hablo a ti, tú no me hablas a mí. Esto es un distanciamiento físico. La gente mantiene un distanciamiento físico. Es decir, sin necesidad que uno se lo diga, uno camina, y si ve a alguien que está viniendo al frente de uno, corriendo, en bicicleta, o caminando, uno se va moviendo. No es un grupo así concentrado al estilo de la fiesta de Maipú de 400. No es así la situación. Los casos que están ocurriendo, los mayores contagios en Nueva York, se están dando en departamentos públicos, sociales, en donde hay una gran cantidad de gente en espacio muy contenido, físicamente hablando del edificio. Y fíjese un tema también. También se está dando mucho en cuanto a ciertas minorías que habitan en Nueva York, que todavía se congregan para ciertas actividades, ya sean religiosas o culturales, en donde el tema del empleo de la mascarilla y de los guantes no es estrictamente reforzado. Pero debo decir que mi visión es que lo que ha ocurrido a nivel global tiene un inicio cultural, un proceso cultural, y va a terminar en lo cultural. Me explico. Hasta ahora, salvo algunos que indican que este virus, esta pandemia, se originó en un laboratorio, pero hasta ahora, la teoría que más se emplea es que esto es producto de un vínculo del ser humano con un animal. Y que como en otras pandemias que han ocurrido en años y décadas anteriores, este contacto se replicó. Y aquí voy a lo siguiente. La gente está indicando que esta pandemia se habría originado en un mercado de animales vivos, en donde gente en la República Popular China iba a comprar estos animales para comerlos. Y aquí voy a algo muy interesante, que la gente a veces olvida. Efectivamente, en China tenemos hoy a más de 500 millones de nuevos chinos que han llegado a una clase media emergente. Pero esos 500 millones vienen principalmente de una tradición cultural rural, en donde el comer ciertos alimentos que para nosotros son extraños, para ellos es algo normal. Yo en mi época en China he comido mano de oso, he comido tortuga, he comido serpiente, y mi familia me dice, seguramente hemos comido otro tipo de carnes. Pero eso es cultural. Pero fíjense una cosa, también fue lo cultural lo que hizo que Wuhan se cerrara y que China disciplinadamente se cerrara y todos se quedaban dentro de la casa. Esa orden, esa disciplina, no es simplemente de que fue una orden del gobierno o del Estado. Es como tú estás conformado culturalmente. Se me ha indicado una instrucción, yo debo seguir esa instrucción. Y esa instrucción culturalmente uno la ve en el hogar, con el jefe del hogar o la jefa del hogar, con los niños. Y si se fijan, que a través de lo cultural también se logró empezar a reducir el número de contagios y reducir también el número de gente en la calle y reducir el número de muertes. Es decir, de un contagio que supuestamente nace de una tradición de ingestar un animal que tenía un virus, a un tema cultural de cómo reaccionar, a un tema de gestión cultural. Por lo tanto, yo soy de los que pienso que la cultura, educación, tienen mucho que ver en cómo se arma lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y ahí voy a lo de Chile, en la parte cultural. El no escuchar atentamente las indicaciones de profesionales capacitados que han entregado su vida a estudiar esto. El no escuchar atentamente a lo que dicen los papás en la casa. El no escuchar, no, yo sé más. El tener 800 personas que no siguen las instrucciones en cuanto a no circular a ciertas horas de la noche y tener a esa gente detenida. Ese es un tema de no comprender y el no comprender una instrucción, nuevamente, igual relación con lo cultural. De cómo uno ha sido instruido a lo largo de su vida y si sigue normas, reglas, si uno es disciplinado. Y eso creo que es un desafío muy importante, no solamente para Chile, sino que para otros países en vías de desarrollo. Aquí en Nueva York, vuelvo a decir, cuando yo salgo a la calle, una persona a la cual yo me acerco me va a decir en inglés, me va a decir, social distancing, social distancing. Me lo va a repetir y yo no lo voy a decir a la persona, oye, no te escucho, ¿quién eres tú? No, al contrario. Le digo, thank you very much, permiso. Y me muevo, o sea, le agradezco por haberme indicado que ella se sentía o él se sentía un poco violentado su espacio de confort, de área de confort. No es visto como una agresión. Yo creo que los países y las sociedades que sepan aunar lo cultural con la respuesta científica van a ser los países que van a lograr superar esto de una manera mucho más efectiva. Aquellos países que no ven esa relación entre cultura y ciencia no van a tener un buen resultado. y la gente puede llegar a decir sí, pues, pero en Estados Unidos ya la cantidad de contagios es un millón. Bueno, ese contagio de un millón principalmente está orientado hoy a tercera edad. Grupos, como hablamos, los afroamericanos, los latinos, los grupos marginados, los grupos sin atención médica, y eso guarda relación con tu capacidad de poder desempeñarte profesionalmente, donde trabajas, donde estás viviendo, cómo es tu grupo familiar, cómo estás preparado para enfrentar una pandemia como tal. También es importante lo siguiente a nivel gubernamental, el tema de asociatividad. Eso ha sido fundamental también en Nueva York para poder enfrentar esta pandemia. Los liderazgos han brotado, hay liderazgos aquí, y los liderazgos son respaldados y agradecidos, no son cuestionados, el liderazgo se escucha, y se le permite tener un desempeño, un trabajo, y que dé resultados. Y cuando hablo de asociatividad, el Estado de Nueva York es un Estado cuyo gobernador es una figura del Partido Demócrata americano, Donald Trump es el Partido Republicano, y han logrado de alguna manera encontrar cierta sinergia o complementaridad para enfrentar esta pandemia. Ha costado mucho, pero al final lograron conversar y escucharse y adaptarse. Hoy, Nueva York junto con un grupo de Estados ha conformado un fondo de 5 mil millones de dólares para adquirir elementos de seguridad para los hospitales y personal médico en distintos estados del noreste, o sea, Nueva York junto con otros estados. Es decir, la asociatividad es la forma también de enfrentar esto, no se puede enfrentar solo. Ningún país solo va a poder enfrentar con éxito lo que está ocurriendo. Esto es un trabajo donde el multilateralismo realmente tiene que reforzarse y salir a actuar. un país como el nuestro, la asociatividad con sus vecinos y con otros países que piensan de manera similar para enfrentar este reto, este desafío, es absolutamente imprescindible. Y las respuestas efectivas son no siempre las más difíciles, sino también son las más simples, son las que están más cercanas a uno. Y a veces lo que yo he aprendido de esta pandemia es que la solución está más cerca y es más simple de lo que uno cree. Y este es el momento tal vez de buscar aquellas soluciones simples, proactivas, con quienes están más cerca. Oye, muy interesante, Mario, bueno, lo que hemos tenido en estos minutos de conversación, creo que tu visión, como lo comentábamos al iniciar este podcast, es muy interesante en lo profesional y en lo personal. Y justamente para terminar esta conversación en un plano personal, queríamos preguntar algo más íntimo de Mario Artaza en Nueva York, preguntarte un poco de tu cotidianidad y que en forma corta nos fueras contando un poco. Yo te quería hacer algunas preguntas de esta cotidianidad de Mario y su vida en Nueva York, un poco. Si yo te dijera en estos días, en esta pandemia, ¿es cine, es literatura o es música? ¿Cuál de eso es para ti, Mario? A ver, la gente va a creer que yo ando vestido en estos días de terno y corbata, cuando no es así. Han habido días que me he despertado y por atender el teléfono todo el día, recién me ducho a las 5 de la tarde. Eso ha ocurrido. O sea, la informalidad es un atributo de la pandemia. Sí, pero... Me refiero a la informalidad de... Sí, hay que ser sinceros. Y muy conectados con el equipo y también con los otros consulados de Chile en Estados Unidos como también con la embajada. Muy conectados, diario. Pero en cuanto a cultura, bueno, yo me despierto temprano y yo aprovecho de ver todos los periódicos de Chile ya a las 7 de la mañana. Y otros temas que me ha atraído mucho es ver películas antiguas que están disponibles en el Centro Cultural La Moneda a través del sitio web. Hay muchas películas chilenas que no había visto yo que son las más antiguas como el año 1908. He visto también películas familiares de los 40, los 30 de distintas familias chilenas que lo han hecho en un upload. También me he introduzado mucho más en torno a lo que realiza el Teatro Municipal de Santiago. Yo no era una persona que tenía la posibilidad de poder asistir a algunos de sus espectáculos y he visto varios en las últimas semanas. ópera principalmente. He también podido visitar museos online. Creo que hay una... Leí hace algunas semanas algo que me dejó marcando y me marca todos los días. ¿Cuál es lo siguiente? Uno no puede salir de esta pandemia sin haberse mejorado. Algunos dirán hice ejercicio, bajé de peso, eso me ha costado a mí. Me gusta cocinar y comer en la casa y he comido más de lo que es requerido. Pero creo que me he acercado mucho más a Chile a través de su cultura en estas semanas que lo que había hecho yo tal vez en mi vida. Yo he pasado 20 años en Estados Unidos, 20 años en Asia, una decena de años en Chile y hoy me considero que conozco un poquito más de Chile, su historia, su trayectoria, sus formas, habiendo podido ver películas, haber leído libros de antaño. Genaro Prieto, volví a leer Genaro Prieto, historias también de la revolución del 91. Chile es un país fantástico y aquellos que no logramos aprovechar estos días para saber un poco más, mucho más en este mes, el mes del mar sobre lo que es Chile, se está perdiendo una oportunidad. Y aquí voy a un tema del mes del mar que a veces la gente no se da cuenta de Nueva York y Chile. Yo creo que la gran mujer de la historia de Chile, no del siglo XX, la gran mujer del siglo XX a mi entender fue Gabriela Mistral y tiene un vínculo con Nueva York muy potente con la fundación Gabriela Mistral que opera y funciona desde Nueva York. Yo creo que la gran mujer de Chile históricamente fue Javiera Carrera y hay historias que la gente a veces no se da cuenta y a mí me encanta la historia. Javiera, no sé si muchos saben pero por ley un buque de la Armada de Chile debe llevar el nombre de O'Higgins. Hoy es un submarino Scorpene el que lleva el nombre de O'Higgins. En Argentina hay algo similar y por ley un buque debe llevar el nombre La Heroína y el nombre de la heroína es Javiera Carrera. Javiera Carrera es la heroína de la Armada. Argentina ¿en qué sentido? Ella en su tiempo apoyando la causa de libertad en el continente americano fue una responsable de traer al cono sur las primeras embarcaciones de guerra de las armadas a través de sus contactos con oficiales americanos y de hecho no muy lejano de nuestro consulado se construyó lo que sería uno de los primeros buques que estaba orientado a una naciente armada chilena y cuando uno piensa de Javiera Carrera uno a veces piensa en aquella bandera que bordó o tal vez ir a su tumba ahí en la catedral pero se olvida que ella fue una mujer que traspasó fronteras y fue tal su visión de contribuir a lo que es el Chile que en este mes del mar su nombre también retumba aquí en Nueva York Mira qué interesante Mario este aprendizaje o como tú lo decías el ser distinto una vez que pase esto y que para ti ha significado no sé si la palabra o el concepto de reencontrar o profundizar más en nuestra historia en nuestra identidad y quería justamente para cerrar a propósito de estas cotidianidades y ya que lo mencionaste algo asociado a la gastronomía y hoy día hoy día tenemos lenteja aquí en la casa estamos cocinando tu plato preferido que has cocinado en esta pandemia allá en Estados Unidos ¿cuál ha sido? Desayuno he encontrado he encontrado lo importante que es el desayuno la gente a veces lo obvia las dos el pan el té con leche el café con leche el pan con palta no, no, no el desayuno puede ser también un momento majestuoso gastronómicamente hablando más allá del jugo de naranja o la fruta fresca los cereales por lo tanto hemos logrado preparar algunos desayunos con salmón con huevo algunos platos de tocino el tocino algo que yo no había probado desde hacía mucho tiempo tocino ojo de pavo por lo tanto aquellos que andan buscando reducir las calorías y el colesterol tocino de pavo que es fantástico distintos tipos de panes no he logrado todavía armar mi propio pan dentro del departamentito pero estoy apuntando a ello con semillas con sésamo el desayuno para mí se ha transformado hoy en el objetivo gastronómico del día y de hecho parto en un buen desayuno y usualmente termino en la tarde con algo muy liviano pero el desayuno es muy potente y es efectivamente es el momento más importante en cuanto a ingestión de alimentos del día sin lugar a duda por lo tanto no solamente la pandemia me ha hecho un mejor profesional o una mejor persona sino también mis sabores se han elevado en calidad también que bueno oye Mario bueno queremos realmente agradecer este tiempo por haber conversado desde el plano profesional y también personal por cierto son momentos para todos momentos especiales de reflexión queremos a todos nuestros auditores invitarlos a que sigan esta nueva iniciativa en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook y en LinkedIn y que nos visiten en nuestro sitio www.uai.cl slash rri slash donde vamos a estar subiendo este podcast que vamos a estar iniciando con esta grata y amena conversación que hemos tenido esta ya tarde acá en Chile con nuestro querido compañero de travesía Mario Artaza Mario muchas gracias por esta conversación te agradecemos haber estado estos minutos con nosotros muchas gracias a usted profesor a todo el equipo de la Universidad Adolfo Ibañe a mi querida región de Valparaíso la cual la extraño muchísimo aquí en Nueva York y adelante hay que seguir el secreto en este momento es seguir y no darse por vencido seguir muy bien muchas gracias gracias a usted